Hola a todos, Carlos acá con un nuevo video de Dropshipping en Ebay Y el tema del día de hoy es simplemente venirles a hablar un poco más de un término que nunca, si he mencionado en el pasado, nunca expliqué Y me di cuenta como, hey, que raro, tanto tiempo y nunca les mencioné sobre el Sell Through Rate, el STR Y bueno, entonces, que es el Through Rate, les voy a explicar que es esto y como esto es importante para saber tu calidad Como un Dropshipper y como esto influencia y bueno, básicamente eso, que es el sell through rate, sell through rate, verdad, entonces así como palabra por palabra Vender su porcentaje, bueno, como está en inglés es como el porcentaje de ventas concretadas, más o menos así yo lo traduciría Entonces, ¿qué es eso? Es, por ejemplo, si tenemos 100 productos en nuestra tienda de Ebay, ¿cuántos de esos 100 productos vendemos? ¿Ok? Entonces, si vendemos de esos 100 productos, vendemos 10 productos nada más, entonces tenemos un 10% de Sell Through Rate Si tenemos, este, 50 productos vendidos de esos, tenemos 50% del Sell Through Rate Y si tenemos, si los 100 productos los 100 los vendemos, tenemos 100%, entonces ya se entiende la idea Este, ¿para qué sirve esto? Esto lo que va a ayudar es a tener una noción de qué tan exitosa, verdad, son los productos que ponemos en nuestra tienda Qué tan fácil concretamos las ventas, qué tan difícil, bueno, se me olvidó decir algo muy importante Si tenemos solamente un producto que se venda, por ejemplo, verdad, siguiendo este ejemplo de 100 productos en mi tienda de Ebay Si tenemos solamente un producto en nuestra tienda de Ebay y se vendió 100 veces, seguimos teniendo 1% de Sell Through Rate Lo que importa para esta métrica es cuántos de los productos que tienes en tu tienda vendes No cuántas veces vende los productos, verdad, por ejemplo, si vendiéramos, si solo vendiéramos 10 productos Si vendiéramos un millón de esos, seguimos teniendo 10% de Sell Through Rate, ok Este, ahora sí, ¿para qué sirve esto? Bueno, básicamente esto es una métrica que ayuda muchísimo a saber cuáles dropshippers Este, tiene uno potencial para tomar sus productos y cuáles son buenos dropshippers que uno tiene que seguir Y tomar sus productos y sistemáticamente estar escaneándolos y analizando y viendo qué están vendiendo Porque entre más alto sea tu Sell Through Rate, más exitosa es tu tienda No sé si me explico en el sentido de que si tienes solamente 100 productos, pero los 100 productos los vendes Este, sabes muy bien lo que estás haciendo Ahora, si tenemos una tienda que tiene 10 mil productos y tiene 1% de Sell Through Rate Este, bueno, se está vendiendo bastantes productos, creo que está vendiendo 100 productos igual Si uno, 1% de 10 mil, sí creo que es 100 Este, perdón por hacer la matemática al aire y si me van los números y no quiero perder mucho tiempo haciendo esos cálculos Entonces, bueno, creo que igual está vendiendo igual, en misma cantidad que la persona que tiene 100 productos Pero, ahora hacemos la lógica Si vendiste, si publicaste 10 mil productos para vender 100 productos O publicaste 100 productos para vender 100 productos ¿Cuál creen ustedes que es mejor? ¿Cuál creen ustedes que tuvo menos esfuerzo? Este, bueno, eso es relativo ahora que lo digo Porque obviamente el que está vendiendo 100 productos así súper exitosos Bueno, eso es relativo, quién sabe qué estudio de mercado hizo Qué forma hizo para encontrar esos productos Al final de cuentas no nos importa a nosotros Bueno, usando el Sniper Method Porque simplemente tomamos sus productos Muchas gracias, buen título, buenas fotos, buena descripción Bienvenido Bienvenido a nuestra tienda Pero, entonces básicamente esa métrica del Sell Through Rate Es como para saber qué tanto estás vendiendo a tu tienda Qué tan fácil concretas tus ventas Y para aterrizar un poco esos números Un buen Sell Through Rate, digamos que sea decente Pueda andar por el 20, 30% Eso es bastante, bastante bueno Y de hecho hay diferentes estrategias, ¿verdad? Por ejemplo, la gente como Este, que tiene tiendas con miles de Con 10, 10 miles de productos Este, tienen, usualmente tienen un Sell Through Rate súper bajo, ¿verdad? Y luego están tiendas que tienen como mil Como la de Paco Alemán Muchos de ustedes siguen a Paco O nos siguen a nosotros en el grupo de Facebook Porque tiene como, no sé, más de mil productos No sé cuántos exactamente Y su Sell Through Rate, según lo que he entendido Por el método que él usa, es bajo Igual que el de Becky, la británica Su Sell Through Rate es bastante, bastante bajo Y no hacen ventas, muchas ventas repetidas Este, y luego están tiendas que tienen súper poquitos Súper, súper, súper poquitos productos Y venden así, demasiado, ¿verdad? Entonces, bueno, el Sell Through Rate no es sinónimo de éxito Pero entre más alto sea tu Sell Through Rate Quiere decir que mejor estás escogiendo tus productos Y más rápido vas a hacer las ventas, ¿verdad? Entonces, sigue, por ejemplo Por ejemplo, el ejemplo que les di De 1%, de 10 mil, son 100 productos Pero bueno, el otro ejemplo era 100 productos Y tenemos 100% de Sell Through Rate Entonces, bueno, es comparar una idea del concepto Y cómo funciona Y, bueno, para que sepan Pensar mejor en números de dropshipping Y cómo se juega el juego Y que, bueno, hay múltiples estrategias Y múltiples formas de ser exitoso Eso es lo más importante también, ¿verdad? Para que ustedes entiendan que estas métricas Ayudan a entender qué está pasando en el juego Y saber utilizarlas Puede ayudarles a tener una mejor noción De, hey, me gusta esta forma Me gusta esta otra Este, mi Sell Through Rate es pésimo Por ejemplo, pueden decir Solo he vendido un producto de, no sé 200 que he publicado Algo estoy haciendo mal Entonces, eso les va a ayudar A ser un poquito más conscientes De sí mismo y su tienda Pero bueno Veamos este video por acá Eso es el Sell Through Rate O, ya lo he dicho en español Pero no sé cómo lo dije Pueden ir a verlo al principio del video Si quieren escuchar en español Pero bueno, amigos Eso sería todo Por favor, denle like Comentan y suscríbanse Me ayuda muchísimo si hacen eso Y, bueno Como siempre Ayudando a quien se quiera ayudar Y un gusto ¡Gracias por ver el video!